Bueno, primero que todo, muy buenas noches Muy buenas noches Soy cachetón mono, soy cachetón, soy cachetón De verdad que bueno, hoy vamos a tener una noche fantástica Una noche de verdad que una noche de gente de fútbol, gente que sabe ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, pega el otro micrófono, habla con los dos para que salga del computador y del celular Bueno mi gente, aquí estamos ultimando detalles para que todo salga bien Salga bien y les pueda llegar a ustedes un mensaje bonito Se pueda hacer un bonito programa porque de eso se trata Hoy tenemos una figura súper importante, una figura del ámbito internacional Como lo fue Giovanni Hernández, de verdad Que para mí es de mucho placer hoy poder compartir este espacio con ustedes Y bueno, donde vamos a estar escuchando a Giovanni Giovanni es un tipo, bueno somos similares en la bocosidad Giovanni es un hombre que de verdad, Dios le dio un talento en las piernas Y en su corazón porque es un hombre que sabe, es muy extrovertido Tiene chispa, tiene chispa Y bueno, principalmente quiero darle las gracias a Dios Darle las gracias a Dios También enviarle desde aquí Desde aquí enviarle un caluroso y afectuoso y solidario abrazo A la familia del profesor Rolando Campbell Quien falleció en estos días Y bueno, que mi Dios lo reciba en su santo reino Que descanse en paz Y bueno, lo importante que nos dejó Nos dejó un legado Nos dejó Recuerdos de un ser Maravilloso Y bueno, hoy está Al lado de, a la diestra de nuestro Señor La vida continúa, la vida continúa Y bueno, hoy queremos Hoy queremos hacer un programa de verdad Está bastante, bastante, bastante extrovertido Bastante lleno de, de, de muchas cosas De, 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 de mucho, de, de Giovanni Hernández Porque Giovanni aparte de ser un futbolista Tiene muchas cosas que contar Ha sido un hombre que, que le ha ganado Que le ganó a las dificultades Porque todo lo que, lo que se, se le puso en el camino Y bueno, pues, gracias a Dios Eh, con su entrega, con su disciplina Pudo, eh, hacerle El, 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 el cizaje De que él hacía A los obstáculos Y de verdad que, que para mí Es de mucho placer De mucho placer Quiero saludar También quiero, quiero saludar A toda la audiencia A toda la audiencia A, a 1924 Junior de mi vida A Gabriel Mendoza Oficial A Andrés Bon Jorge Luis A, a Germán Tapia A, 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 a Andrés 1008 Pipe Reinaldo Herrera Flores A la, a Mogoya A Mogoya A Mogoya ¿Cómo va el, el vao? Din, tac, din, din, tac, din Eh, a la, a Margarita Primita Un beso A Catebas Catebas Uno Un beso Germán 0517 Un abrazo en hermano A Manolo Martínez A Francisco Vergara Mi gente de Cincelejo De Gran Pacho Hombre de confianza El señor Jorjito Corrale Brian Benedetti Te quiero hermano Tú sabes que yo te quiero Santiago Nazar A Manolo Martínez A Jorge Salcedo A John Viren Cincelejo Gracias por, por el aprecio Al señor que lo tenemos ahorita en Lanús Al señor Alexis Pérez Bueno Martocho que él y me Tú sabes que yo siempre he sido así como soy Eh, que te vaya bien hermano Lo que, esos son mis deseos Que te vaya bien Y que la rompas allá en En Argentina Este, tiene mucha madera Mucha madera para 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 hacer las cosas bien Y para Para romperla Eh Quiero también saludar aquí a Eranmo Mendoza A Yamit Paternina Mayo de Luque Arce A María Angélica Pérez Humberto Saludos de México Un abrazo a A mis cuates Me toca ir a esta rampa A mi papi Y me saludo Mayo de Luque Arce Mi papacito Bueno De verdad que bueno Eh La estamos pasando bien Yayo Lafori Si señor Borja Luis Embajador Daniel Saludos de Bogotá Super delantero Leoro Aquí ya vamos a buscar a Gio Ya vamos a buscar a Gio 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 Si señora Pues son Lucho 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 Despectador Miguel Ángel Borja A Gio Aquí está Gio Gio Si señor Manolo Hola ¿Cómo estás mi hermano querido Giovanni Hernández? De verdad Hola Martín Hola Martín ¿Cómo estás papá? El torito ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Saludos a la gente A todas las personas Que están Conectados en este momento No sé si me escuchas bien Estoy sin audífono Perfecto Perfecto Gio Bueno Yo pensé que no me iba a tocar el turno Yo me iba a ir a dormir Pero bien Saludos a 3.000 personas Y eso está muy bien Me alegra mucho Que Estés teniendo éxito Siempre Como Como todos los que has tenido Y muy bacano acá Poder departir un rato Con la gente Y poder estar nosotros dos Entrar en detalle Lo que es fútbol Lo que son cosas Que nos han sucedido En el antes En el durante Y ahora Lo que Se aproxima en el futuro Le damos gracias a Dios Por Por esa linda oportunidad Aquí En tu servicio Torito Abrazo a mi gente Salud inmenso A la gente del Yuyu En todas las partes Cuando digo en todas las partes En todas las ciudades Regiones Como le quieran Nos pueden llamar Así que Muy feliz por ello No gracias Gio Gracias De verdad que Acá te recuerdan mucho Pues bueno Ha sido las personas que Que como dice Eduardo Luis Rompan el Instagram Rompan el Instagram Y bueno Vamos a estar en materia Giovanni Hernández Nació en 1976 En el distrito de Agua Blanca De eso Giovanni De eso Como era un día Giovanni Hernández Y hay dos personas Muy importantes Para Giovanni Hernández Lilia Soto Su señora madre Y Lilia Castaño Su abuela Que es lo que más Destaca de ella Y como era tu día En el distrito de Agua Blanca Bueno En Cali Lo hemos dicho Pues Martín Realmente hoy El tener la oportunidad De De lo que hicimos Como jugadores de fútbol Pero Hay un antes Que es nuestra historia Recordar cosas lindas Que vivimos Recordar nuestro barrio Nuestra raíz Como es Gira Castro Calipso Comuneros El poblado Que para la gente Sepa Eran barrios Que estaban muy cercanos Muy pegados Y eran los que Se encontraba siempre Giovanni Hernández Desde la edad De muy chicos Y cuando tú nombras A mis madres Pues me da una felicidad enorme Que es mi mamá Carmen Lilia Soto Y es mi mamita Carmen Lilia Castaño Dos figuras Dos figuras Que me dieron la oportunidad De brindarme siempre amor De ayudarme A que yo era un paso Diferente Que era irme de mi casa Y dejar de recibir El amor de mis madres Para poderme ir A otra casa A buscar un futuro Esa es la verdad Entonces Son situaciones lindas Son situaciones Que me dan la oportunidad De ser feliz De recordarlas De la mejor manera Y de Siempre ser un agradecido Y saber de que Nuestras madres Siempre serán Las más leales Las más honestas Y las más fieles Entonces Eso lo digo Con todo el respeto Del mundo Bueno Gio También hay una persona Muy importante En tu vida Como lo es Edinson Hernández Quien hizo el rol De padre ¿Cómo lo definiría Que en ese entonces No tenía Ni cómo comprar Un agua de panela O un pan Para poderlo ayudar A un centro De rehabilitación Y esas son Unas cosas De las que me duelen A mí Así que Duele Porque por lo que Te acabo de expresar Y también Porque uno piensa Porque hoy No hubo la espera Cuando llegué A ser un lugar profesional Y comencé a ganar Dinero Para poder Haber ayudado Y haber sido Partícipe De lo que Él fue Como padre Para mí O lo que fue El hombre Para darme Ese apellido Que bueno Que traté De llevarlo Siempre De la mejor manera Y que Lo quisimos Colocar arriba Dentro del fútbol Que era lo que Lo que la gente Disfrutaba Y lo que yo disfrutaba Pues con el fútbol Bueno Gio Empezaste a muy corta edad Y siempre te destacaba Por lograr Estás jugando En categorías Superiores Pero Pero A Tres Dos o tres años Mayor que tú ¿Qué es lo que más recuerda De esas épocas? O sea Te afiazó Te daba la oportunidad De madurar Mucho más rápido Martino No tiene que ser muy sincero Y saber de que En esa época Yo no quería ser Jugador profesional Simplemente yo quería Disfrutar del fútbol Y Y el disfrutar del fútbol Era que uno no pensaba De otra manera Y no jugar En el pavimento En las canchas De los montes Subirse los árboles Jugar a escondites Jugar una cantidad De juegos Que hoy no se ven Porque la tecnología Hoy nos Apabulló Y hoy no se ven Los niños Teniendo esa oportunidad De jugarlos Entonces Vamos Es por otro camino Porque la tecnología Como te dije Nos ha Nos ha ganado En esa época Como tú lo dices Tenía la oportunidad De que Si estaba en una Sub-10 Pues yo con 7 años Ya jugaba en esa categoría Cuando era una Para que la gente entienda Cuando era una Sub-14 Yo tenía 10 años Ya jugaba en esa categoría Y así sucesivamente Hasta que Anteriormente No era la primera B Sino la segunda división Y eran jugadores De 27, 25, 30, 22 años Lo que fuese Y yo ya con 15 años Yo ya lo jugaba Yo ya lo jugaba Entonces Siempre me fogeaba De la mejor manera Y Y siempre me había La posibilidad De que El día que yo llegase A ser jugador profesional Que lo pensé ya A partir de los 15 añitos Que me decían Que podía ser jugador profesional Pues El día que debuté No tuve tanto temor Tanto miedo Y jugué sin ningún problema A mi debut Contra millonarios En Bogotá Me dio la oportunidad El piso y el estrepo Y jugué sin ningún problema Sin ningún problema A los 17 años Entonces eso me enseñó De que Teniendo tanta gente alrededor Aficionados Hablo yo en los barrios O en las canchas Donde jugáramos Pues era lo mismo En los estadios De gradería De 40 mil 30 mil Y 20 mil personas Jugar sin Sin ningún problema Bueno Yoba Tu primer equipo En el fútbol colombiano Fueron Los Secalda Los Secalda La América del Medio En ese momento Comenzaron a llamarte Niño en el millón De dólares ¿Cómo tú lo asimilaste? ¿Cómo? ¿Te afectó Que te hayan puesto Desapodo O te daba igual? Ok Antes de contestarte Martín Pues ahí leo A la gente Decime Martín Te hablo Eso para mí Fue muy difícil Porque yo Con Con 16 años Ya me habían Tildado Habla con Martín Ya me habían Tildado El niño El millón De hablar Disculpa Disculpa Pasó Hay un ruido Hay un ruido Hay un ruido Es el audio mío Creo Ok Sí ahí estamos Para que la gente Me despegue Un poquitico A lo que tú Me estás preguntando Ahí porque lo escucho Y capaz la gente No nos puede escuchar De la mejor manera Ahí está pasando Mi familia Mi mamá Que nos van Que nos van Yo no sé Para dónde van Martín Te hago la Te hago la Te doy la respuesta Fue muy difícil Para mí ¿Por qué? Porque yo no sabía Asimilar Esa frase O ese O el tildar Del niño En billones de dólares Yo apenas tenía 16 años Iba a cumplir 17 años Voy al Once Caldas Y la primera frase Que sale Llegó a Manizales El niño Del millón de dólares Y salió En el periódico La Patria Entonces Cuando yo leo eso Sentía la vergüenza Más grande del mundo Porque Si me viera Los guayitos que tenías Como si de jugarmente Te cagabas de la risa Si veías La pantalonetica El petico Que yo tenía De igual manera Ibas a pensar Y te ibas a reír de mí Más que vos sos Tan burletero Te ibas a caer Como se hizo ¿Sí o no? Entonces Y que lo tildaran Así el niño Y no había por dónde Comprar alguna cosita ¿Sí me entiendes? Pero Pero fue algo Que también le ayudó a uno Porque eso me comprometió Eso me ayudó A tener más responsabilidad Yo ya venía Con una crianza linda Del box Y a mi padre Putatío Que estaba muerparando Donde yo ya venía Bien educadito Yo ya venía Bien educadito Referente a Si llegase a tener fama Si llegase a tener Algún dinero Por un pago Hubo otro Pues yo sabía Yo ya sabía Yo lo único que quería Era jugar al fútbol Simplemente eso Y ya lo otro Pues venía ya Como tercero Entonces Se burlarlo mucho Se burlarlo mucho Algunos jugadores Hoy que eran jugadores Uno de esos Era el Barano Murillo Que se burlaba mucho De mis piernitas De mis bracitos Etcétera Pero cuando le metí Un gancho De eso En entrenamiento Ya no se volvió a burlar Entonces Eso me dio felicidad Y de verdad Que Que ya después Me sentí muy Muy tranquilo Muy Muy flexible A todo Y ya lo que quería Era jugar Fútbol profesional Quería jugar 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 Entonces Hoy me da felicidad Porque creo que salió De una ley Que cualquiera No puede ser jugador Profesional O sea Que si hay un jugador Que juega un partido Profesional Pues que ya no se la crea De que es jugador profesional Que hoy tiene que cumplir 23 partidos Para que le puedan llamar Jugador profesional Así es Gio Muchos de los hinchas Gio contemporáneos Te asocian con el Deportivo Cali Donde lograste desarrollar Buenas campañas Pero una cosa Mencionaste que eras hincha De la América El equipo que también jugaste ¿Qué significan esas dos Ambas instituciones Para ti? No pues Martín Mira Lo que sucedió con Cali América En un momento Cuando hubo unos Gires y Venires Yo tuve un torneo En la Sub-20 Con el profesor Fernando Montoya Lo jugamos en Bolivia Y simplemente Con jugar un partido Buenísimo Donde fui figura Ese día Le ganamos a Chile 3-2 Fui figura A mí me querían Todos los equipos Después de ese partido Al otro día Se peleó América y Cali En el momento Yo ya tenía listo Al Deportivo Cali Con Don Humberto Ario Que paz descanse Y cuando al otro día Llegó y cambiaron Las papeles Que no Que ya era de América Pero yo no mandaba Yo no mandaba En ese momento Entonces Eso hubo una pelea Ni la hijo de madre Pues Por lo que había sucedido Eso Imagínate Yo ya Uy feliz El gol del Deportivo Cali Ya uy bacano Se me dio La oportunidad De un equipo más grande Cuando al otro día Ah ah Ya soy de América De Cali Uy yo ¿Cómo así Que es esto? Y entonces Yo no sabía Cómo reaccionar Porque simplemente Yo lo que jugaba Era el fútbol Ya eran unos dirigentes Y unos empresarios Que eran los que manejaban Esa parte Así que Pues imagínate Primero tuve la oportunidad En el 96 Con América Imagínate Los jugadores Lionel Álvarez Jorge Bermúdez Carlos Attrilla Oscar Córdoba Alferri Zambrano Freddy Rincón Harold Lozano Frankie Oviedo Gerson González Imagínate La Guama Cardona Alex Escobar Que era mi ídolo En ese momento El jugador más admirado Que tenía como admiración yo Y Y se dio así Yo aplaudí Bacano Chévere Y yo soy hincha de la América Eso siempre lo he dicho Pero le hago mucha fuerza América Cali Junior Lo que sea En los equipos que he jugado Porque Que digan lo que sea Porque esto es fútbol Y yo puedo Expresar lo que yo quiera Esa es la verdad Entonces Tuve una linda etapa De comienzo con América No jugué mucho No jugué mucho Pero pude jugar con el profesor Diego Maña Fui su campeón De la Copa Libertadores En el 96 Jugué aquí la final Contra River Un rato Pero en Buenos Aires No la pude jugar La perdimos Entonces fue lindo No pude jugar mucho Con el profesor Chiqui García Y ya después Con el Deportivo Cali En el 2000 Tres años Tres años Espectacular La pasé Bacano Fui campeón En una oportunidad Con el Cali Pero no nos dieron estrella Porque nos dieron Un cupo a cupo a Libertadores Pero me fue espectacular O sea Que con las dos hinchadas Estuve bastante bien Siempre quise dar Lo mejor como jugador Y siempre quise mostrar Mi personalidad Que a mí me enseñaron Es ser persona Ante cualquier cosa Persona Ante fama Ante dinero Ante lo que fuera Era ser Ser la persona Y eso es lo que He tratado siempre De llevar Y soy un agradecido Inmenso De toda la gente Porque me brinda La oportunidad De sentirme de esa manera Joa Justamente En el Deportivo Cali Fuiste O sea ¿Te ocurrió Algún hecho Muy doloroso? Quizás No sé De pronto Tú lo puedas considerar Como uno de los momentos Más duros Que te haya tocado Vivir en En el ámbito deportivo Que huela Pues El día Del rayo ¿Cómo Viviste ese día Joa? Martín Tienes toda la razón Eso es algo Que me preguntan Siempre Y se me vienen Las lágrimas Pero yo aquí No les voy a llorar Porque eso es Simplemente En un momento dado Que se vienen recuerdos Por ejemplo Recuerdo cuando muere Mi padre Que fue la primera pregunta O la segunda Que me insistía ahora Lloró cada rato Porque En el momento Que tenía la oportunidad Él ya no existía Hablo de la persona Que me dio el apellido Porque no era mi papá Original Como se dice Pero fue la persona Que me crió Y la que me dio el apellido Yo nunca he conocido A mi papá realmente Sé que vive Pero yo no lo conozco Y hoy tengo 44 años Y no sé No lo conozco Ah que me gustaría Conocerlo Claro que sí Estrecharle la mano Porque no soy de rencores Soy de perdón Soy una persona Muy tranquila Pero no se ha dado La oportunidad Bacano Conocer a la persona Que me trajo al mundo De la persona Que estamos hablando Fue la que me dio el apellido Y me crió Y es una Como dije Frustración Y lloro por eso Lloro también Por lo que me acabas De preguntar Porque ¿Cómo es posible Que vos estés En un entrenamiento normal Y estés con dos compañeros Y al otro día Ya no estés? ¿Sí me entiendes? Entonces Para contarle a la gente Yo lo he contado muchas veces Era un día Lluvioso Normal O sea El cielo Estaba negro Como se dice Sabíamos que iba a llover Era un jueves Era día de fútbol Para el Deportivo Cali Nuestro entrenador Era el profesor Quintabani Y Y comenzó A brindar ¿No? Y en un momento dado Mire 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 como son las cosas Ustedes Han escuchado Para la gente Que nos está mirando Que las palabras Tienen poder Y realmente Nos habla La Biblia De eso Y es la realidad Cuando hablo De las palabras Tienen poder Eso fue lo que sucedió Ese día En esa tarde En el Deportivo Cali En la sede campes ¿Qué pasó? Que comienza a brindar Llueve 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 Lleve un poquito Y entonces dice El utilero del equipo Estábamos calentando Para hacer la práctica De fútbol normal Para jugar el día domingo Era el jueves Y llega y dice El utilero Muchachos Los que tengan Cadenas de oro Anillos de oro Pulselas de oro Lo que sea Tobilleras de oro Por favor Pásenme Que va a llover Y un rayo Alguna cosa ¿Quién fue el primero ¿Quién fue el primero Que chitó? Fue el primero Que llegó y Uf ¿Qué pasó? El Carepa Gaviria ¿Qué dijo el Carepa Gaviria? Dijo ¿Qué rayo? ¿Qué rayo? ¿Qué rayo? Muy bien ¿Qué rayo? donazo a Leider Preciado, y le desprecian a mí, ¡ah! la mamá hizo así, ¡ah! y en la cara, y yo estaba lloviendo torrencialmente, y lo primero que yo digo es, ¡agua, agua, agua! pero era un agua para auxiliarlo pues a Leider, normal que venga el médico, el kinesiólogo, el utilero, y ayuden pues a eso, cuando él otra vez llega a Carepa Gaviria, y me dice a mí, ¡cuál agua, hijuepucha! ¿no ves todo el agua que está cayendo? dijo así, cuando él dijo esas palabras, vea, se lo juro, por mis hijos, y Dios lo sabe que fue así, cayó el rayo, cayó el rayo, y cuando cae el rayo, pues, yo lo único que les puedo decir es que Giovanni Hernández llegó, y un pequeño saltico, un levantoncito, caí, un poquito aturdido, aturdido, y comencé a mirar por todos lados, llorando, la gente, los jugadores, corriendo para uno y para otro, llego y miro, lo primero que observo es a Giovanni Córdoba, mi tocayo, quien también murió, y lo veo como así, como en, como en jarrita, no tan, no tan encuclilla, y le digo, toca, toca, ¿qué pasa? y él me dice, me gesticula y me hace así, o sea, como que tranquilo, que no pasa nada, hago caso miso, miro hacia la mitad, y estaba ya el Carepa Gaviria, tirado, tirado, fuimos a auxiliarlo, pues, y lo han, lo han volteado, el Carepita estaba echando humo por su nariz, sangre, sangre negra, negrita, sangre roja negra, no sé cómo se le dice, tenía los guayos rasgados, y Giovanni Córdoba y Carepa tenían los mismos guayos, unos guayos, Nike, recuerdo yo, y tenía unos taches, de esos, acuerdan unos taches que están por debajo, y la camisa, como nos decían nuestras abuelas o nuestra mamá, rasgadas en forma de un rayo, y había un hueco, ni el hijo de madre, o sea, por donde entró, salió ese rayo, yo no sé, esa descarga, hueco que parece eso, que arman cuando están los muchachos de las obras, trabajando lo que le llamamos la rusa, entonces, eso sucedió, Carepa murió en el instante, con Giovanni Córdoba, nos mintieron, diciendo que podía vivir, que era un hombre fuerte, que esto, que estaba peleando contra la vida muerta, en la vida de la muerte, perdón, pero cuando nos damos cuenta, es que él estaba hecho un vegetal, eso fue lo que nos dijeron, entonces, imagínate todas esas cosas, las palabras tienen poder, sucedió eso, imagínate, una vez me tocó, creo que con Mesaña, cayó un rayo, que estaban cayendo relámpagos, y yo me alí el entreno, y el presidente se enojó con Mesaña, pero ya era lo que estaba pasando, en Argentina me pasó lo mismo, comenzó a llover, y relámpagos, me le salía a Julio César Falcione, y así sucesivamente, me le salgo el que soy, y si estoy entrenando y como entrenado, no entrenan, pero son las vivencias que uno ha tenido, y eso fue lo que sucedió, y esas son cosas que le tratan triste a uno, y que llora por lo que te dije, porque, porque después de tener dos personas, que les estaba hablando tranquilamente, y a los cinco minutos mueren, pues imagínate, es algo, es algo que duele. Bueno, yo sí, la verdad, un momento desagradable, pero bueno, son experiencias que uno tiene, yo jugaste en Colón de Argentina, y Colo Colo de Chile, ambos equipos dejaste huella, en el cacique lograste ser campeón, de la primera liga, la liga por primera vez, que balance hace tu paso, por el fútbol internacional, a que otro equipo, te hubiese gustado llegar, yo me acuerdo, que cuando estabas en Argentina, que te decían, que Boca, que Boca, que Pito, que Flauta, que River, que el otro, no sé si te hubiese gustado jugar, en un equipo como River, o Boca, Bueno, obviamente, te voy a contar, cuando estaba muy jovencito, hablo de 18, 19, 20, hasta 22 años, a mí me quisieron equipos, en el extranjero, pero no había la facilidad, como la hoy, empresarios que te venden, o te prestan, muy fácil, muy fácil, me tocó una época, que era difícil, para poder salir, y si un equipo, daba un ejemplo, un millón de dólares, pues acá en Colombia, pedían 20, entonces era muy difícil, salir de esa manera, después, se me da la oportunidad, se me da la oportunidad, ya, en lo que tú dices, para ir a los, en los juegas, la Copa Confederaciones, donde, donde me quisieron, varios equipos, pero cuando preguntaban, a 27 años, ya no, no gustaba yo, porque, ellos los africanos, los jugadores africanos, los compran en 500 mil dólares, en 600 mil dólares, etcétera, y por Giovanni, a los 27 años, pidieron, dos millones, dos millones y medio, entonces, era muy difícil, hasta que se me dio, la oportunidad, de ir a Argentina, a Colón de Santa Fe, tenía posibilidades, en préstamo de Celta de Vigo, tenía oportunidad, de, de ir al Cruz Azul, al Pachuca de México, y al Mecaza, pero al fin, se dio lo de Colón de Santa Fe, llegué en un momento, que era, la primera, la primera actuación, que daban, compraban un jugador, profesional, era la primera vez, compro un jugador profesional, en lo que era Colón de Santa Fe, y fue con Giovanni Hernández, fueron cuatro años, casi, de, de altibajos, pero no, más de altos, que de bajos, o sea, no me salió, está bien, pero ya hay en adelante, una persona muy, muy admirada, muy admirada, y me fui bastante bien, con Colón de Santa Fe, muy feliz, muy agradecido, con la gente de Zavalera, muy agradecido, con la ciudad, agradecido, porque me trataron, supremamente bien, y me siguen tratando, muy bien, Giovanni lo querían invitar, en todos los lazados, o sea, que trate de ser fiel, y, y jugué, yo creo que jugué toneladas, de fútbol, porque, era, trataba de ser un jugador distinto, un jugador distinto allá, por Colón, fue que después, me quiso Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing, pero sucedió lo mismo, Martín, sucedió lo mismo, ¿qué fue? Que, que pedía mucho dinero, que ya uno con, casi, 30 años, 29 años, era muy, era muy complicado, y ya después, con lo colo de Chile, pues que todo fue éxito, fueron dos años, un año, perdón, dos títulos, jugué muy bien, en fútbol, ya con mucha más experiencia, jugaba a uno, a dos, intenciones, la gente estaba maravillada, porque tenía que, yo llegar y ir a reemplazar a Matías Fernández, que Junior lo tuvo, en Barranquilla, no era fácil, pero gracias a Dios, se pudo, pudo ser, pude brillar, pude ganar dos títulos, y la gente hoy por hoy, me quiere demasiado, como lo que es en Colón de Santa Fe, así es que, la gente chilena, la gente de Colo Colo, también un aplauso inmenso, la gente de Colón, porque, de verdad que, que fue una felicidad enorme para mí, y me ayudaron a crecer muchísimo, porque allá donde yo vengo a Junior, a jugar cinco años, y a, y a tratar de deleitar la gente con mis títulos. ¿Cómo, cómo, cómo te decían allá, Joa? ¿Cómo te decían allá? En Chile me decían el vallenato. ¿El vallenato? Sí, o sea, yo bailaba salsa, y me decían que estaba bailando vallenato. Es que, es que la música de nosotros, es muy escuchada, Joa. ¿Ya te me vas a agrandar? Un saludo, un saludo ahí para el mono Zabaleta, que nos está viendo. Cantante vallenato. Eso, eso está bien. Bueno, Joa, ahora que nos vamos a meter, en, en, en la tierra de nosotros, antes de llegar a Junior, a Junior de Barranquilla, ¿qué opinión tenía Giovanni Hernández, del Junior como equipo, y como institución? Lo que pasa es que era muy difícil, para mí tomar la decisión, e ir a Junior. Yo lo, siempre lo he dicho. Primero, porque era silbado en el, en el Metropolitano, pero, la silbatina del Metropolitano, cuando iba con un equipo, diferente, era, era normal, eso es normal, pero no era normal con la Selección Colombia. Entonces, cuando iba con Selección Colombia, imagínate, en el banco Pachequito, o Mackenzie, en Selección Colombia, y, y me salía la primera, jugaba mal con la Selección, y ya me comenzaban a silbados. La segunda, silbatina, las terceras, ya peían a Pachequito, o a Mackenzie. Entonces, no jugaba con tranquilidad. Y, obviamente, yo siendo colombiano, siendo, este, que le silbaran a Auron, no era fácil, no era fácil. así que, tomar la decisión, no, 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 como, no, no, madre, ¿cómo así? Puede triunfar en Argentina, puede triunfar en Chile, no va a triunfar en Junior, con ese uniforme tan bonito que tiene, yo tengo que triunfar, y tengo que colocarme la vida del pibe. Entonces, vamos para adelante. Ojo, que te estoy hablando sin saber que había descenso, ¿no? Sin saber que había descenso. Entonces, firmo para Junior, teniendo otras opciones, y esto también, eso que firme, que no firme, que por esto, que el empresario se metió, que Giovanni no está para esto, que tiene que ser esto, que esta, y eso era una cosa, un chicharrón, me dijo, madre, yo ya iba para el aeropuerto, y en el aeropuerto, me devuelvo, porque Don Juan, creo que, no sé, devuelve ese muchacho, afirmalo, chao, y hasta luego. Y me, y yo llego y firmo, y cuando firmo, me dicen, estamos peleando descenso, imagínate, ay, ¿y a dónde me metí descenso? Dios mío, ¿qué hago ahora? Vamos, que vamos, vamos con la fe en Dios, y que todo fue, que todo salga de la mejor forma, y así fue, me pidió el Sachi Escobar, soy un agresivo, y el éxito que tuve en Junior, fue gracias al Sachi, porque fue el que ayudó, para yo poder estar allá, y también muy triste, porque le fallé, le fallamos como jugadores, porque no le pudimos dar, la oportunidad, de que él brillara con Junior, con nosotros, porque teníamos una buena banda, pero tú, eres consciente, de que, también la embarramos, con ir a hacer esa pretemporada, por allá, con todo el respeto, Venezuela, en ese entonces, estaba muy bien, pero eran los viajes, en bus, de 8, 10, 15 horas, para jugar un partido, y coma, y juegue otro partido, a 5 horas, entonces, creo que no fue, la mejor planificación, para realmente, dar lo mejor, cuando llegáramos a Colombia, por eso nos costó bastante, y después ya el profe, Comesaña, nos recibe, y la que Comesaña, es un maestro en eso, y nos da la oportunidad, de sentirnos bien, y de sacar el equipo, de ese fondo, en el cual nos encontramos. Yo, en el 2008, bueno, llegaste a Barranquilla, como la contratación, más esperada, del fútbol colombiano, en aquellos años, ¿era consciente, de la expectativa, y la esperanza, que la hinchada, tenía en ti? Ay, Martín, vuelvo y te digo, era difícil, por todo ese entorno, y por todo eso, que yo pensaba, no era fácil, llegar a Barranquilla, no era fácil, poder brillar en Barranquilla, no era fácil, meterme en el corazón, de la gente, no era fácil, salvar un deseo, descenso, no era fácil llegar, y estar ahí, que te den la cinta, capitán, de una vez, por todo el, el currículo, que vos, que vos traías, con todo lo que arrastrabas, pero bueno, Dios es bueno, me dio la oportunidad, de comenzar a brillar, desde el primer partido, 30 mil personas, con Envigado, no ganamos, empatamos, con un gol mío, en el último minuto, en el último suspiro, y la gente salió feliz, y el debut fue bueno, el debut fue bueno, y yo digo siempre, que soy un agradecido, por esos buenos jugadores, de compañeros, que yo tenía, por esos buenos entrenadores, que yo tenía, y por esa afición, que quería lo mejor, para nosotros, recuerdo yo, que perdíamos, peleando el descenso, pero la gente, nos aplaudía, se paraba a aplaudirnos, porque ya después, la gente veía en nosotros, ese espíritu de lucha, ese espíritu, de fortaleza, de querer dar lo mejor, en un terreno de juego, y por ende, la gente, yo me acuerdo, un partido que perdimos, con Cúcuta, y quedamos, yo no sé, como a 13 puntos, de Pereira y Chicó, pero la gente, nos aplaudió, y perdimos con Cúcuta, pero es que llegamos, 20 veces Martín, 20 veces llegamos, y no la metimos, y perdimos ese partido, es lo mismo, que me pasó ahorita, como entrenador con Junior, salimos de los 8, de los 8 de Colombia, fue con un partido, con Fortaleza, llegamos 15, 16 veces, y no metimos un gol, y llegó Fortaleza, y nos ganó con dos penales, entonces, esas son circunstancias que sean, pero en fin, estamos respondiendo a otra cosa, como jugador, y no, yo soy muy feliz, muy agradecido, con la gente barranquillera, y sus alrededores, con toda la gente juniorista, porque es que vivimos 5 años, muy bacanos, muy bacanos, y soy un agradecido, inmenso, orgulloso de haber vestido esa camiseta, y decirle a la gente, gracias siempre, por esa oportunidad, que me brindó de brillar, y de potenciarme como persona, como persona, me potencio demasiado, y la gente barranquilla, me hizo sentir como cuando, a pesar, de que se tuvo un pésimo arranque, conformaste un equipo, que se ganó, el corazón de los hinchas, a punta de buen juego, y goles, y aún hoy, es gratamente recordado, a pesar de no lograr el título, del 2009, ¿cuál fue la principal fortaleza, de ese equipo? Me habla, del equipo, del 2009, el que no quedamos campeón, sí, sí, ese equipo jugaba mucho fútbol, Martín, jugaba mucho fútbol, tener un pío Pacuño, que jugaba mucho fútbol, creo Lucho Llanes, tener a Teo, tener a Vaca, tener a Luis, Luis, tú estabas en ese, en ese equipo, tener a Duma Rueda, en su mejor momento, era un viejo, que corría demasiado, y en el último juego, que era con el Noce Caldas, y nos enferma, por una, un acceso que le dio, eso le dicen, disque celulitis a los nacidos, y le dio en tu, ¿cómo, cómo, cómo calentaba Duma? Duma Rueda, se compraba un terabán, de cinco metros, y lo, y lo colgaba allá, ahí donde, donde estoy viendo esta estrella, la colgaba de allá, y allá tiraba, el pie hasta acá, lo estiraba, que demoraba como dos horas, en llegar al tobillo, y era de un árbol, venía, iba, venía, era un crao, y era el que más corría, era el que más corría, con síntomas de pudo al día, correcto, y Martín, y mira que, esas son las experiencias, que nos da el fútbol, yo, yo como entrenador, ya dejamos la joda, de que, ay, que hay que cuidar a los jugadores, que trote suavecito, y que no estaría en el pico, y que se va por casa, no, Duma Rueda, fue el que me enseñó a mí, para, llevarlo al libro del entrenamiento, al libro del entrenador, a cómo se recuperaba un jugador, y al jugador hay que recuperarlo, de la manera como recupera Duma Rueda, así, trotando, a mil, a mil, para sacar ese cansancio, y eso lo aprendió Duma Rueda, entonces, teníamos, un buen equipo Martín, pero creo que fallamos, en el último partido, donde nos concentramos, fallamos, y eso se lo digo a la gente, fallamos en la planificación, de concentración, nos llevaron al hotel, donde siempre concentrábamos, pero, ¿qué pasó? Nos llevaron todos los actores, actrices, cantantes, gente del medio, del círculo, de la buena imagen, fue la gente famosa, y no teníamos descanso, no teníamos descanso, entonces, eso fue una cosa, de locos, como se dice, y por eso, después hubo cansancio, después no había piernas, para responder, y Caldas, llegó en un charter, estaba descansado, estaba tranquilo, entonces, imagínate, cómo fue, yo creo que nos equivocamos ahí, nos equivocamos, en esa planificación, y por ende, por ende, no, no pudimos ganar ese título, nos quedamos sin piernas. Yo, en Junior, fue el equipo, con el que más marcaste goles, y lo hiciste de todas las formas posibles, con toda la jugada posible, ¿te animaría a describir, cuál fue, el más significativo para ti, o el más bonito? Millonarios, millonarios, yo sé que hubo, hubo uno, uno más bonito, porque es que uno hacer goles, de tiro libre, de 40 metros, no es fácil, goles de 40 metros, con un arquero, no es fácil, yo digo que es fácil, metiéndole, como así, como el borbandero, como Valenciano, un zapatazo, y pum, para quemarle las manos al arquero, los guantes del arquero, pero hacer goles de 40 y 35 metros, para tirar al ángulo, no es fácil, eso no es fácil, y Dios me dio ese privilegio, lo aprendí a hacer, y la metí allá, pero para mí, el gol que la gente siempre recordará, es el de millonarios, siempre lo van a recordar, por la jugada como se dio, primero el, creo que fue el pase a Vladimir, a Vladimir Abaka, Abaka fue el que me la dio a mí, después yo llego y engancho al pelado Ochoa, y yo quise definir a mano izquierda, y se entró por la mitad de las piernas, pues del arquero, de Nelson Ramos, creo que es, y es significativo, porque solamente la gente de Barranquilla, y solo el periodismo, lo digo yo de Barranquilla, sabía que podíamos empatar esa serie, o ganarla, porque tú te diste cuenta, que en Bogotá pudimos haber perdido 8-0, y acá, Millonarios tuvo la primera oportunidad, y pegó en el palo de Tolosa, era el cuarto gol, la vecina no levantaba, era nadie, pero nos dejó que nos levantáramos, salió la lechuza, salió la lechuza, y chao, eso fue un carnaval, pero antes de eso, la gente nos recibió, un aplauso, vamos que si se puede, vamos que ustedes están para grandes cosas muchachos, vamos a ganar, yo sé que se puede, y la radio, la prensa, todos los medios de comunicación, la gente se unió, y viste el estadio casi lleno, y mira lo que pudimos lograr, ganar 3-0, y ganar después a los penales, y después qué, campeonato, entonces, qué felicidad Martín, eso, cuando uno está unido es muy difícil, y cuando la gente en Barranquilla, está unida, tirando para el mismo lado, no le gana a Junior, nadie, nadie, que es lo que ha faltado últimamente, eso sí, desde lo lejos, yo he visto todas esas cosas, y uno puede decir muchas cosas, pero, pero uno respeta, ante todo está el respeto, muchos hinchas, lo catalogan como ídolo de Junior, siendo uno de los mejores 10, que ha pasado por el club, en la misma categoría, el Pibalderrama, Giovanni se considera, una, o sea, un jugador ídolo de Junior, de los principales, para mí, para mí, sí, o sea, yo como hincha, te estoy hablando, no, yo siento ser admirado, muy admirado, siento ser muy admirado, por lo que logramos allá, y porque la gente siempre, supo que le mostré, liderazgo, y le mostré, que soy gente, el 2 de gente, ese es, es fundamental Martín, a usted quiere la gente, porque sos gente, y eso, hoy no se ve, hoy no se ve, hoy creo que hay unas distracciones, para los jugadores, que no los lleva, a hacer eso que te estoy diciendo, por eso cometen tantos errores, veo el fútbol muy fácil, y veo jugadores que tienen mucho talento, para que este fútbol que está tan fácil, puedan lograr muchísimas cosas más, pero hay unos egos, hay unas cosas que no lo están llevando, a que sean muy admirados por la afición, Martín, yo me debo a la afición, me debí a la afición, y la afición paga una boleta, y una y un abono, un bono, perdón, lo paga, para que uno, deleite a la gente, en un terreno de juego, y yo me preparaba, era para deleitar la gente, me daba vergüenza, cuando no lo podía hacer, pero téngalo por seguro, que siempre trataba, de dar lo mejor, en un terreno de juego, para que la gente, disfrutara del juego, Giovanni Hernández, el juego de mis compañeros, y el juego de Junior, esa es la verdad, como yo no, digo, pues ustedes saben que es, Valderrama, con ese combo que tenían, Valderrama, Iván René, Bolaño, Pacheco, Mackenzie, y bueno, se me olvida otro ahí, que me perdonen, pero si me siento muy admirado, muy admirado por la gente, porque la gente sabe que, vimos lo mejor, y en circunstancias no favorables, hoy todo el mundo, quiere ir a Junior, ¿sí o no? Hoy todos los jugadores, quieren ir a Junior, en la época cuando peleábamos, el de Sanso, nadie quería, y yo me daba cuenta, que había jugadores muy buenos, que los contactaban, para llegar a Junior, y decían no, y después los vi hoy, ya en Junior, ¿sí me entiende? Pero, esas son circunstancias, cada quien maneja sus cosas, a su antojo, pero yo me siento, un privilegiado, de haber jugado en Junior, yo siento un privilegio, de tener esa rayada, que me encantaba tanto ese color, los colores de Junior, son lindos, son lindos, y en el uniforme, se ven más hermosos, y bueno, bacano, bacano, yo creo que, que hay tantas cosas, que uno puede contar, sino que alarga esto, y hermano, pues, yo qué puedo decir, si tengo tantas cosas, decir de, de esa gran ciudad, de ese gran estadio, de esa gran gente, y Martín, tú eres goleador, del Junior de Barranquilla, tú eres ídolo de Barranquilla, y tú sabes cómo es eso, yo soy feliz, porque estoy en el corazón, de los barranquilleros, y eso, está por encima de cualquier cosa, de cualquier cosa, Yoa, ¿qué representa Barranquilla, para ti, para tu familia? No, 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 para mis hijos, para mí, representa demasiado, representa, es que yo conocía Barranquilla, cuando iba, para la gente, que nos está viendo, y la que nos va a escuchar, que va a quedar grabado, la gente tiene que ser sincera, y saber que Barranquilla, era una, hace 20, 25 años, 30 años, como ciudad, y hoy ver el futuro, o el presente Barranquilla, eso, vea, aplaudo eso, porque Barranquilla es una hermosura, eso es como lo que decía ahorita, todos los jugadores, hoy si quieren ir a Junior, y hoy toda la gente, quiere irse a vivir, y a conocer Barranquilla, si se dan cuenta, entonces, es por eso, lo que te estoy diciendo, y, y yo vi crecer, mucha parte, cuando estaba como deportista, como jugador, vi crecer, como ciudad Barranquilla, y a la gente, la quiero demasiado, me siento orgulloso, sé como es el Barranquillero, al principio, me daba rabia, me daba rabia, yo no conocía el entorno, de Barranquilla, entonces, yo después ya decía, ah, con razón, estoy juepuerca, me jodían a mí, ah, con razón, entonces, llegamos y perdíamos, perdíamos, Martín, perdíamos un partido, y uno pasaba, por los que estaban trabajando, en la construcción, oye, nunca robaste la plata, el otro, ¿qué? ah, sí, vamos a ir a embustar, bien rico, con la plata de Juni, después el otro, eh, eh, y te estamos esperando todavía, y era todo, con uno y con uno, ah, yo ya después, y ya después me aprendí, del piojo, de Haider, palacio, cuando les decían lo mismo, y ellos les decían, cualquier sobrenombre, apuro, o les decían cualquier cosa, y yo era cagado, la rica, porque nosotros, acordate que, andábamos en el bus, de Adelita, que es verdad, en el bus, en el bus, en el bus, entonces, imagínate, eso era, con lo velo, con lo velo, por eso, pero eso lo hace crecer a uno, como persona, y lo hace crecer, así que gente, muchas gracias, yo soy un agradecido, es que me quedo corto, en tantas palabras, que puedo decir, de los barranquilleros, de Juni, o de la familia Char, tus hijos, no se crean, ni de aquí yo, para nada, para nada, mis hijos, estaban supremamente felices, mi hija, mi hijo, era una bendición, por los amigos, que conocieron, las amistades, hoy mi hijo es DJ, mi hija ya está, por terminar el bachillerato, quiere estudiar medicina, bueno, no, 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 allá nos formamos muy bien, yo aprendí mucho, de la gente barranquillera, y no, 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 muchas gracias, por todo siempre, Martín, a lo que me preguntas, es agradecimiento mucho, ¿estás satisfecho con el ciclo que tuviste en Juni como jugador, o crees que te faltó lograr algo más? ¿no lograr el campeonato que me faltó? Mucha gente se preguntará qué pasó cuando me fui de Juni, pero tú que estás ahí, ¿sabes cómo son los manejos? Entre dirigentes, entre empresarios y todas esas cosas, ¿tú lo sabes cómo es? ¿qué me había faltado? Sí, sí, me había faltado, yo podía haber seguido jugando el fútbol, tenía mucho fútbol todavía, pero entré en una desazón, de la forma como los entrenadores me trataban, entré en una desazón de mirar entrenadores que tenían una envidia, porque yo ya estaba estudiando el ser entrenador de fútbol, mientras mis compañeros con todo el respeto estaban en el chat, en el computador, yo estaba estudiando la dirección técnica, y entonces toda esa gente comenzó a ver las envidias, las envidias y ya lo querían hacer para un lado, ya no lo trataban con el respeto que tenían que hacerlo hacia uno, cuando hablo del respeto es del hombre que lleva muchos años jugando el fútbol, y que lleva muchísimos partidos, porque es que jugar 900 partidos profesionales no es fácil, no es fácil, y yo soy un agradecido, no terminé con lesiones, gracias a Dios, y todas esas cosas me llenaron de incertidumbre, de tristeza, por ende me retiro, entonces cuando tú me preguntas es, el haber perdido el título con Junior, el no haberme retirado en Junior, el no haberme retirado en Junior, hubiese sido lindo, pero nunca vi el interés, el interés con todo el respeto de que me pudiese haber retirado en Junior, entonces cuando te hablo de que nunca vi el interés, pues uno ya mira las cosas de otra manera, y a la edad que teníamos en ese momento, ya uno piensa en un futuro, piensa en unos hijos, y piensa en muchas cosas de qué puede suceder, y vos le querés sacar la mayor ventaja a esos pocos minutos de vida futbolística, que te quedan dentro del profesionalismo, eso es lo que quiero que me entiendan, pero bueno, esas son cosas que pasan, y hay más felicidades que tristeza, vuelvo y te repito, quiero que entienda la gente, de que la gente simplemente ve el jugador, y lo que dice el periodismo, y la gente le hace caso al periodismo, pero realmente la gente no sabe qué está pasando dentro de un camerino, dentro de unas oficinas, y ahí es donde uno sale perdiendo, entonces uno sale perjudicado, uno sale perjudicado. Yo, como uno conoce, yo siempre le digo a la gente, a mucha gente, que trata a Maneli, a Maneli, hablamos en este caso de Maneli, lo trata de traidor, si Maneli no se va, lo paran, y después le troncan la carrera, ¿Cómo come su familia, y cómo juega después? No puede. Sí, sí, dime Martín, tranquilo. No, 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 entonces comienzan a decir cosas que no saben, y como dices tú, el periodismo, hay uno malintencionado, hay uno que vive de la mala intención, y hay otro que vive del periodismo con altura, ¿me entiendes? Entonces, acá vemos mucho, vemos mucho eso, vemos mucho eso, y la gente es eufórica, es, yo no entiendo, la gente va al estadio, y está viendo el partido, pero a ellos les gusta, ya Edgar Pérez se murió, a ellos les gusta, porque narraba con sazón, y con la vaina, a ellos les gusta, que el que está aquí, le está diciendo, que está jugando bonito aquel hombre, si es que ellos lo están viendo, y si saben de fútbol, estamos de acuerdo, me salgo un poquito, a lo que tú me estabas preguntando, hoy he aprendido, el por qué, muchas veces, hablaban mal de mí, algunos periodistas, hoy lo entendí el por qué, hoy entendí, por qué Giovanni, no se hablaba, de una mejor manera, de Giovanni Hernández, hoy lo entendí, hoy entendí, por qué es tan fácil, que haya jugadores, con menos talento, y salgan a equipos grandes, y salgan al extranjero, tan fácil, hoy lo entendí, hoy entendí, por qué, hablan de un jugador, para llegar a la selección Colombia, sin tener los argumentos, para llegar a la selección Colombia, porque hay uno mejor, pero hoy, lo entendí, y la gente, y la gente inteligente, y sabe lo que yo estoy tratando, de decir, con sarcasmo, sí o no, entonces, eso sí lo digo, con toda sinceridad, y hoy entiendo, por qué, hay muchas cosas, en el aspecto, de que no, 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 yo creo que en la vida, no tiene que ser honesto, Martín, tiene que ser transparente, en la vida, y yo le voy a decir a usted, Martín, yo dirigiendo, a los equipos, me han ofrecido, dineros, para meter un jugador, dineros, para inscribir un jugador, dineros, para decirme, téngamelo en la planilla, dinero, y eso para mí, no va, conmigo no va, yo prefiero irme, yo prefiero irme, por eso le hablo de la honestidad, vea, yo prefiero comerme mis lentejitas, todos los días con mi arroz, a meterme en ese lío, y a ser de honesto, primero con Dios, segundo conmigo mismo, y tercero con una familia, que estoy creciendo, que son misis, esa es la realidad, entonces, hoy he entendido muchísimas cosas, y he trabajado como comentarista, he hecho programas de televisión, quién sabe, si pueda estar más adelante, porque me lo han ofrecido, y capaz creo que uno tiene argumentos, para poder hablar, en una televisión de fútbol, que me entiendes, no sé cómo se maneja, es un medio a nivel de televisión, y muchas cosas, lo respeto mucho, pero, sí, decime, te dolió mucho, te dolió mucho, cuando, cuando, te hiciste cargo del equipo, que jugadores, que, que también, o sea, que personas que jugaron fútbol, te maltrataran, de la manera que lo hicieron, o sea, pero, como entrenador, o como jugador, como entrenador, como entrenador, ah, uno ya después se da cuenta, de muchas cosas, difícil uno tener amigos, es jodido, son amistades, son amistades, que uno tiene en la vida, lealtad, lo que le dije, en una madre, lealtad en una madre, esa es la mamá, cuando lo ve sufriendo a uno, que le pasó, mi hijo, como esta, la mamá es Dios para uno, la abuela es Dios para uno, porque, ella es uno, se cae, yo tengo 44 años, mi mamá, me ve cuando me caigo, y me raspo, y ella cree que está, que está mirando, o que está ayudando al niño, de dos años, de tres años, esa es la verdad, cuando tú tienes dinero, tienes muchos amigos, cuando tú no tienes, esos amigos se van, y a mí me da tristeza, ver personajes del fútbol, que le dañan la carrera, y le dañan el futuro, a una persona, por conveniencia, por darle la oportunidad a otro, porque es el amigo, y porque por ahí, va a poder ganar alguna cosa, si me entiendo, esa es la tristeza, que me da el fútbol, y hoy viendo el fútbol, con todo el respeto del mundo, y que nadie, y si alguien se ofende, le pido mil disculpas, pero hoy el fútbol, ha decaído mucho, y el fútbol, no está bien jugado, si me entiende, lo digo, porque lo observo, y lo veo de una mejor manera, hoy creo que nos, hoy tienen que enseñar, a jugar de fútbol, que sepa, de que tiene que darle alegrías, a una afición, yo sé, que hay un solo campeón, yo sé muchísimas cosas, pero cuando le hablo, de alegrías, es decir, es decir, muchachos, es que hay que entrenar, hay que correr, hay que meter, hay que jugar al fútbol, por una afición que paga, y háganla disfrutar, que la gente le gusta, que uno gane, y el día que no se gane, si uno corrió, y jugó bien al fútbol, la gente lo va a aplaudir a uno, si me entiende, eso es lo que quiero, y hay una cantidad de cosas, que uno podría decir, uno podría decir, por eso tú me decís, te dolió, mucho, porque yo ya después me doy cuenta, que personajes, que jugaron conmigo, personajes que esto, me hayan hecho daño, pero yo no doy nombres, no doy nombres, me da tristeza, todo por conveniencia, y hoy le voy a decir esto Martín, para que lo sepa la gente también, porque si uno no puede callar esto, porque, hoy estamos así, dirigentes, acá, jugadores, abajo, y entrenadores, más abajo, esto se perdió, esto se perdió, esto se perdió, mire pues se la repito, vea, dirigentes acá, segundo, jugadores, y el tercero y último, los entrenadores, ¿qué quiere decir eso? Que el mapa cambió, o sea, que ya ahorita, es más importante, el jugador, que el entrenador, ahora es más importante, que el que tiene línea directa, es el jugador, con el dirigente, no el entrenador, ya la línea directa, es del jugador, con el dirigente, para decirle, qué pasó, qué no pasó, qué es lo que sucedió, ese entrenador es malo, bueno, está regular, no sirve, eso, esto ya se perdió, por ende el fútbol, ha hecho esto, y lo digo yo, es que yo estoy hablando personalmente, el fútbol hizo esto, no se ve bien el fútbol, un partido bueno, cinco malos, un jugador le dicen crack, y un gran partido, porque juega un partido bueno, pero cinco malos, entonces, por eso te estoy diciendo, o sea, esto es, cosas para que la gente, se vaya dando cuenta, de lo que está sucediendo, y a mí no me, yo lo digo, es para que esto mejore, yo lo digo, es para que haya, transparencia y honestidad, yo lo digo, es que, yo lo digo, es para que, para que el jugo colombiano, mejore en realidad, mire, hoy llamaron a fuentes a la selección, aplausos para el pelado, pero muy pocos, los que llaman aquí de Colombia, a una selección, porque algo está pasando, en el nivel colombiano, algo está sucediendo, bueno, Jova, está muy interesante, pero, tenemos que, dar la publicidad, a Manito, de la, de la, Cacharrería, Los Marinillos, estamos patrocinados, por Cacharrería, Los Marinillos, donde vas a encontrar, los mejores, útiles escolares, utensilios de cocina, hasta juguetes, las coquitas, con que uno jugaba, que uno, allá las encuentras, son 1A, también, estamos por cortesía, de, Interdeport, Interdeportes, esta es la marca, el balón, la marca, de, la liga del Atlántico, el balón que se utiliza, en la liga del Atlántico, así que ya sabes, pídalo el suyo, y también, estamos, ya te dije, que te iba a mandar, el bafle de, B y L, vienen con su, con su audífono, y todo, es un mono, Jova, mono, mono, si no me lo manda, me meto, cuando esté entrevistando, a otro compañero, y lo sapeo con la, yo te lo mando, y sabe que yo soy, sano, sabe que yo soy serio, Jova, tres preguntitas, para finalizar, porque te voy, te tengo que hacer una preguntita, si el profesor, comisaña, si ira dirigiendo, y te diera, Jovani, eh, vente conmigo, o sea, véngase conmigo, tú, tú te irías con el profesor, comisaña, estoy tocando la puerta, ya la toqué, porque, porque sentí que era, que sentí que era el profesor, que me lo estaba diciendo, pero no, cómo no voy a querer, con un maestro, si ahí es donde uno se aprende, ahí es donde uno, se capacita, mucha gente habla de libros, 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 la mejor capacitación, es la práctica, es el observar, es el aprender, con estas personas, que realmente, desayunan, almuerzan y comen fútbol, y estar entrando en esas tertulias, con estos grandes entrenadores, te dan la posibilidad, de aprender, en demasía, y eso es lo que estamos haciendo, hoy por hoy, yo la vez que llegué a Junior, les dije que, esto no tiene que tener canas uno, para dirigir un equipo, pero sí, tenía que tener un buen manejo de grupo, y ese buen manejo de grupo, se lo ayuda, a manejar la dirigencia, y la dirigencia, le da la potestad a uno, de, manejar un grupo, ahí no va a haber ningún problema, porque la disciplina, la va a haber, los trabajos, se van a ver acordes, a lo que uno quiere, entraremos en función, siempre, de que todos trabajen a la par, y que el que esté mejor, el que va a jugar, si me entiende, entonces, si Cumbesaña me llama, cómo no va a estar atento ahí, de una profe, qué hay que hacer, vamos a planificar, hágale, estaría atento, a lo que él me dijera, cómo que no, estaría atento. Ahí está, ahí está el hijo tuyo, Alexis Pérez, mandándote saludos, imagínate tú, está en la nube, ya, ya, ya está en la nube, ¿no? Alexis, me da felicidad, y él sabe que lo tiene que decir, lo tuvimos como compañero, en la autónoma, lo tuve como entrenador, a vos y a Alexis, en la autónoma, y a Alexis, cuando, en la época mía, en la era de entrenadores, fue que lo compró Junior, y a mí me llamaron, para ver. A muchos, a Walmer Pacheco, a Manota, a Michael Barrio, o sea, algo productivo, se hizo en la autónoma, yo. No, siempre, hubo un buen proceso, se trabajó, y cuando lo dirigimos, usted jugaba muy bien al fútbol, y ahí me preguntaban, por James Sánchez, por, por Alexis, y a Chau, hasta luego, esos son unos cras, dele pa'lante, lo mismo a Walmer Pacheco, Mancilla, era aquel, en la equidad, y así sucesivamente, a Ramos, que hoy está en el Tolima, creo, y bueno, esas son cosas que uno deja, a veces, mire, por ejemplo, hay más felicidad, porque yo dirigí a Junior, y Vladimir nunca lo vendieron, pero cuando estuvo Giovanni Hernández, lo compró Santos, ¿quién dice eso? Nadie, entonces, uno sí hace cosas productivas, uno sí hace, y a mí me preguntó una vez, Don Juan, vendemos a Vladimir, vaya de una Don Juan, véndalo, véndalo, que si me tengo que meter un sub 20, lo meto, entonces, por eso te digo, a veces hay cosas buenas, que se la desmaquillan, están bien maquilladitas, y la desmaquillan, ¿sí me entiende? Pero, pero como te dije, no, muy bacano, muy bacano, que me dijiste, un saludo a Alexis Pérez, me alegra que esté triunfando, que haya triunfado en México, y que hoy vaya a triunfar en Lanús, ¿qué consejo le puedo dar a Alexis, que me está escuchando hoy por esta vía? Papá, el argentino le gusta, es que trabaje, trabaje, y trabaje, y eso lo sabe hacer Alexis, como persona Alexis, los va a tener en la mano, porque Alexis es un gran, es un gran prospecto, Alexis es un gran ser humano, es gente, como trabaja de igual manera, y además tiene el talento, tiene un talento, y cuando comience él, a bajar ese balón en pecho, como lo sabe hacer él, a salir jugando de una manera linda, siendo un poder para, los cambios de orientación, en todas esas cosas, eso es bonito, él se va a ganar la gente, y va a triunfar, le mando un saludo, porque para mí es un hijo, y es una felicidad total, de que él esté triunfando siempre. Yo va, para terminar, ¿te gustaría tener una segunda oportunidad, en el Junior de Barranquilla? Eso, la pregunta sobra, la pregunta sobra, mire, yo cogí al Junior, y fui muy respetado, la gente me esperó, la gente, siempre estaba muy atenta, que me fuera muy bien, las primeras nuevas fechas, yo las gané, y las empaté, nunca perdí, ya después se pierde, y ya vienen otras cosas, por eso les hablaba, de que, de que mientras vos estás trabajando, con todo el amor del mundo, hay otras personas, que te están haciendo daño, es como cuando tú en una, tú estás, te metes dentro del agua, arena, y piedras, y pesan demasiado, ¿cierto? Así es la envidia, así es la envidia, pesan demasiado, entonces, eso lo hay que, son connotaciones, eso hay que, hay que saberlo sobrellevar, y la segunda oportunidad va a llegar, yo sé que va a llegar, yo sé que va a llegar, porque hay capacidad, yo sé que va a llegar, porque ellos saben, y conocieron mi trabajo, no, como tenía que ser, porque, me tocaba cada 60 y 70 horas, jugar un partido, entonces, no mostré todo mi trabajo, pero saben que trabajo muy bien, esa es la verdad, y yo lo puedo decir, lo digo con toda la garantía del mundo, y sé que, el fútbol Martín, es con buenos jugadores, el fútbol es con buenos jugadores, no vengan a inventar, que con malos jugadores, se pueda hacer algo, no, que hay jugadores, en una clase media, si los hay, y se puede hacer algo, porque son un poco más inteligentes que otros, y porque se puede tener una idea, pero con tiempo, pero cuando tú tienes buenos jugadores, como los tiene Junior, hombre, las cosas tienen que salir Martín, las cosas tienen que fluir, fluir, para poder realmente, dar las cosas de la mejor manera, yo sé que va a llegar, muchas gracias por hacer la pregunta Martín, y yo sé que mucha gente lo desea, y yo lo deseo más, algún día estaremos en ese banquillo, de la mejor forma, y la mejor manera, y con todas las ganas del mundo. Yo va, de verdad hermano mío, te quiero agradecer, por este espacio, por brindarnos lo mejor de ti, de tus experiencias, de tus sentimientos, hablarnos de tus sentimientos, y yo soy juniorista, y yo estoy fe de tu trabajo, de cómo entrenas, un tipo que nació para esto, tiene vocación para el fútbol, para hoy ser director técnico, y de verdad que me alegra, haber compartido contigo en una cancha, y bueno, y también haber sido dirigido por ti, de verdad que agradecido contigo, mi hermano, por lo que nos diste a todos los junioristas, te habla un juniorista, o sea, me quito los jugadores, sino un juniorista, un hincha de junior, y que también, los hombres, los hombres grandes, son los que se caen, se vuelven a levantar, yo sé que confiando en Dios, va a haber una segunda oportunidad, y sé que te vas a quedar por mucho tiempo, oíste mi hermano, gracias, gracias por, por esta oportunidad, y para que la gente también te escuchara, mi hermanito. No, no, muchas gracias Martín, se te escuchó muy bacano, se te escuchó muy bacano, de verdad, te agradezco de corazón, sabes que como persona, te admiro, sabes que como jugador te admiro, porque sos goleador, fuiste goleador, y serás goleador, así tengas 300 kilos de más, no, no, mentira, jodiendo, jodiendo, porque estás muy bien, estás muy bien, no, eso es el cabo de lo que me gusta yo, no, lo que me acabaste de expresar, Martín, muy bacano, me llena, me llena, yo sé que la gente, me lo ha escrito, y desea eso, de que tengamos, estemos nuevamente allá, y no, agradecerle a la gente, Martín, agradecerle a la gente juniorista, porque, es la verdad, soy un agradecido inmenso, por todo lo que me dieron, por todo lo que me soportaron, porque esa camisa que estás mostrando, va a ser mía, espero llegue a la dirección correcta, y, y porque Martín, te deseo éxito, por este, por este programa, por este canal, porque lo estás haciendo, bastante bien, bacano, te envidio, sanamente, y de corazón, y arriba el tiburón, arriba Junior, que le va muy bien a mi amigo, Amaranto Perea, que es un gran ser humano, un gran trabajador, y él, está ahí, no por dinero, sino que está por su trabajo, porque le encanta eso, y es una persona muy sabia, por todo lo que ha hecho, y le deseo de corazón, a todos los jugadores, que le salga muy bien todo, que se recupere, que no hayan líos, que no hayan chismes, que no hayan peleas, sino que fútbol, 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 que gane Junior, y bueno, que gane muchos campeonatos, como lo han ganado, hasta el momento, gracias Martín, gracias a mi gente, Dios los bendiga, mi gente juniorista, los quiero de corazón, mi corazón es de ustedes, y bueno, lo mejor para ustedes siempre, bendiciones, del Gio, nos vamos de Giva, wey, de Giva, ya saben, estén pendientes, estén pendientes, que nos vamos de Giva, wey, ya sabemos, pronuncié a Gio, ya estamos ahí, expertos, y bueno, vamos a seguir con, con este programa, de verdad, que, que nos llena, lo hacemos con, con el cariño, con, con que le llegue a la gente, lo, que recoja a la gente, lo, lo, lo positivo de todo esto, ¿me entiendes? Así es, así es, me alegra mucho Marto, de verdad que, muy bacano, y la gente te ama, te adora, y mira todas estas personas que están, más de 500 personas estuvieron escuchándonos, o 500 aparatos, como le diga, yo no sé nada de eso, pero mucha gente estuvo, aquí compartiendo, cuando hacía que te quieren demasiado, y yo también me siento querido, yo no sé, hoy me sentí querido por toda mi gente, un abrazo, que viva el Juju, que viva Barranquilla, Eche, no jura, un abrazo para todos, no jura, abrazo en mente, Eche, estamos muy agradecidos con él, con lo que siempre he compartido, y lo he dicho, primero seis personas, y después futbolistas, y esa es una de las claves, para que la gente lo siga queriendo a uno, y bueno, no está de más decirle que, Giovanni es, un jugador querido, no solamente por nosotros, los tiburones, sino, por donde pasó, dejó siempre grato recuerdo, aquí le mandamos un abrazo, a mi querido Canario Pacheco, allá en la ciudad de Valladolid, y a todos, a todos ustedes que estuvieron aquí, pendiente, pendiente de este, de este live, de verdad que, que, muy provechoso, y esperemos que haya sido de la gracia de ustedes, recordarle, que vamos a estar de giveaway, de giveaway, con esta camiseta, y vamos a estar también con el, con el bafle de, de DIL Colombia, vamos a estar ahí, porque necesitamos que, que la población crezca, necesitamos llegar, a, a muchos más lugares, a, a muchos más corazones, y de verdad, agradecido con, con la gente, y despídeme con la musiquita, eh, coordinador, nos vamos a despedir, con la musiquita de, ¿cómo es? dale, 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 junior, y dale, desde aquí, le mandamos un abrazo, al técnico de junior, Amaranto Perea, y a todos sus jugadores, seguimos confiando, nosotros no, este sentimiento, no decae, no decae, eh, estamos bien, estamos bien, positivo, positivo, vienen cosas más importantes, el apoyo, que siempre exista, algo que dijo Giovanni, siempre, hay que apoyar, en la buena, y en la mala, en la buena, y en la mala, si vieron lo que dijo, ejemplo, el partido con millonario, así que ya saben, mi gente, gracias de verdad, y los quiero, a montón, con mucho gusto, jejeje, jejeje, papi, papi, pa' guardar, pa' guardar, pa' guardar,